A Negro Carela lo conocí, bueno, por un lado uno lo conoce por toda su trayectoria, ¿no? Pero personalmente, que es lo más importante. Lo conocí porque un día me vino a ver para decirme que había leído Compañía, que es una de mis obras y que quería hacerla. Apareció esta obra Compañía, que es la última obra de teatro que hizo, de Eduardo Schoepner, y la produjeron entre los dos. Paco Hasse fue el director y fue una excepción, porque él nunca la había dirigido a obra de otro autor. Tuvo un cariño muy grande por Carela y Carela por él. En los ensayos, con Carela, con Paco Hasse, con María Fiorentina, Linda Pérez, me decían, ¿por qué Compañía? Compañía no es un título atractivo. Pero para mí la obra trata sobre esto. Pero, ¿por qué? Porque el conflicto tiene que ser entre personajes que ya tienen una experiencia de vida y que lo que están buscando no son experiencias sexuales diferentes. Ya lo que buscan es compañía. María Fiorentina, Linda Pérez y el negro Carela, que quería vivir con dos mujeres. Esta lo trata con un tema que es especialmente atractivo por lo cotidiano y por lo tanto siempre actual, que es el triángulo, el triángulo amoroso. Y me parece importante en el tema de Compañía también, porque lo que para mí era una fantasía un poco loca, cuando la escribí, hoy día se torna más probable. A mí se me ocurrió una fantasía que yo ni loco me hubiese animado a vivirla. Lo importante es escribir bien, aprender a escribir bien una buena historia. Esa historia va a significar algo totalmente distinto en cada lugar donde se ve. ¡Gracias! ¡Gracias!